Tú estás buena, bebé, y sin mandarte a hacer Quiero fumar y darte hasta el amanecer Te juro que me gusta todo de ti, todo de ti Pero lo que me mata, es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se empata Fina pero en la cama, tremenda sata Y lo que a mí me mata, es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama, tremenda sata Me bebí un jarabe que es pa' las dos Le vendí una amiguita y me trajo dos Me metí toda la noche a los nivel Dios Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus Fuerte, no fue golpe de suerte Le di una pastilla y se puso indecente Aunque media loquita, la demente Le enseñó este bicho y se puso coherente Por eso ella siempre me llama Cada vez que ella está sola Cuando llegó me lo mamá Mi rico no importa la hora Siempre se me manifiesta Luego tomamos una siesta Despertamos y se me trope encima Y pa' hacerlo de nuevo se presta Mi baby es una atrevida Quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó Porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue enseguida Todo lo que me gusta nunca se le olvida Quiere que te diga Ella va a ser leal este bicho Mientras el cabrón tenga vida Se toca y me baila Si anda con la amiga Digo que la traiga Pon el teléfono en modo de avión Pa' que nunca le suene y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los trucos ella se lo sabe Chingando tiene la clave Que los dos pensamos iguales Y en la cama todo se vale Es una diabla Que nada más piensa en mí Cuando está bellaca Eh, eh, eh Lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga Y no son pata Fina pero en la cama Tremenda sata Yeah Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tu misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama Tremenda sata Yeah Brian Myers Hoy te voy a torturar Baby tu cuerpo es un moral Ese culote natural Yo te lo quiero inaugurar Como un depurso Esta noche yo te voy a depurar Cuanto tú me va a durar Ese gotito hoy yo te lo voy a saturar Tú eres una enferma Y este bicho es el único que te va a curar Yo sé que a ti Yo sé que a ti y a la amiga tuya también le encantan el beat Ustedes hacen trisones con cojones Ya casi parecen lepi Baby en mi chalea hay Russell B Hoy te lo voy a meter completo hasta que te llegue a la pelvis A tu ex cuando yo lo vi lo puse a correr toda la recta del preb Cuando dan las doce un Philly ojito chiquito nadie las conoce Una vez como Rihanna la otra Amber Rose La vista con ser la atrevida loca con que una a la otra la roce Se pasa metida en U-Ball buscando aprenderse tojita a la pose Me lo chupa y no para hasta que acaba Le da granjeo con la lengua y ella nevaba Si Philly dijo que no se arrebataba Cuando tiene relaciones y a mi mela que se graba Vive viajando en éxtasis Tú la ves por la red y no se ve así Yo que soy un bellaco desde que nací Le invité pa' hacer un tri y las dos dijeron que sí El sexo va a llover Exceso de placer No sé si va a poder con todas las poses que le voy a hacer Hoy nos vamos a joder Apenas empecé Abuso contigo como mismo abuso de las Tramadoras y las Percocé A mi me mata Es cuando pones cara de bellaca Tú misma bajes y Philly lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Yeah Si tu amiga no puede Busco otra que diga que sí Y se besan entre sí Luego hacen las seis nueve Las dos se tocan y llueven Las pongo a fumar pa' que se le ven Baby cumple mi fantasía O es que tú no te atreves Llevo tu Roberto Clemente También tu Chayanne Yo soy tu pirata Quiero fumar con tu gata Baby yo cacho las libras de cuchi barata Bajo con la aguja y la bata Bajo con la aguja y la bata Y te eniesto la te gata Me lo mama mientras se retrata Si tú eres pata yo meto las patas Están poderosas El buffet es bonderosa Son espinas sin rosas Ustedes son un libro Y yo soy el lector que siempre las desglosa Que Dios me perdone Hasta igual los condones Me le vengo adentro Y hasta el sol de hoy no hay pensiones Solo mis hijos y son estos cabrones Humighty Baby yo soy tu Drake Tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco bebé Pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca, tu nalga, tu testa, tus ojos y tu piel Pero es esa carita bellaca la que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega Sale a janguear y a la casa no llega Tiene novio pero se la pega Mi bicho en su hooky no se le despega Baby tú eres bellaca Tú envíen lo que yo pa' que lo confirme Yo ando a este bicho y tu novio me tiembla en el final Austin Baby Alcan El Pa Bad Bunny Brian Myers Noriel Braithiago Baby Rasta Hear This Music Díselo ya Mambo Hicks Pero te dame un break Mambo Kings Oh yeah Uy Alex Killer Mami yo sé que tú estabas esperando que yo mencionara el bicho Porque tú quieres que te hable de rifle y de pistola Si a última hora lo que yo te voy a meter es el bicho La industria de los inmortales La industria de los inmortales 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 No 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 Gracias por ver el video